Cumpliendo con la política que tiene nuestro secretario general, el compañero Luis Cabana, y una política nacional, a través del compañero Andrés Rodríguez, venimos a hacer entregas, como todos los años, de los kits de útiles escolares para los hijos de nuestros afiliados, una forma de ayudar a todos nuestros niños para que puedan estudiar. Estos kits de útiles se entregan todos los años, este año viene mucho más completo debido a la necesidad por la cual les está pasando a todos nuestros afiliados, así que tienen cuadernillos, lapiceras, gomas, marcadores, todo lo necesario para que los hijos de nuestros afiliados comiencen con todo lo necesario de las clases. La verdad que hemos tenido demanda todo el tiempo de lo que significa la necesidad por la cual está atravesando el trabajador hoy en día, así que la humanidad siempre puesta por nuestro secretario general para brindar y apoyar a los compañeros en este momento, y nosotros somos meros transmisores de esta política que nuestro secretario general lleva adelante. Como secretaria en el interior, recorro desde Chuto a la Quiaca y todos los compañeros van a tener, y estamos hablando entre 5.000 y 6.000 kits de útiles que se entregan a los afiliados, o sea, a quienes tienen hijos en edad escolar.